Una noche más, y van cinco consecutivas, cientos de personas han protestado contra el presidente serbio Alexander Vucic frente al Parlamento en Belgrado. A diferencia del viernes, que se zanjó con 14 policías heridos y 71 detenidos, anoche la manifestación transcurrió de forma pacífica. Las protestas comenzaron el martes después de que Vucic anunciara un endurecimiento de las restricciones tras registrarse un rebrote de casos de COVID-19. Aunque el mandatario dio marcha atrás, las concentraciones de repulsa continuaron. Las autoridades acusan a grupos de ultraderecha de estar detrás de los incidentes violentos. Las llamas de la indignación también han prendido esta semana en la vecina Bulgaria. En Sofía, miles de personas se han manifestado todas las noches desde el jueves para exigir la dimisión del gobierno de Boiko Borisov. Estas imágenes corresponden a la protesta del sábado, que transcurrió de forma pacífica. La del viernes se saldó con cinco heridos y 18 detenidos. Unos vídeos de detenciones arbitrarias por parte de la policía han incendiado las redes sociales.